Capítulo 38 Cazuma llega a casa exhausto, ah, solo quiero ver mi cama, dice a desgana. Oni-chan llegaste pronto, descubriste lo que querías. ¿Cómo salió todo? Dice Iris. Sí, más o menos iré a dormir estoy muerto te contaré los detalles mañana, ahora no quiero tener que pensar en eso. Dice Cazuma descansa, dice Iris. Cazuma entra a su habitación y ve que Aqua está acostada durmiendo en un lado de su cama, Cazuma se rasca la cabeza, creo que la preocupe mucho, Cazuma se acerca a Aqua y se sienta a su lado, Cazuma veía como Aqua dormía en su cama, lamento tener que preocuparte Aqua, es solo que, tengo cosas que hacer, estoy enojado, enojado conmigo mismo, cuando Megumin resultó herida, yo no sabía que hacer, verla en ese estado, me rompió en mil pedazos, ustedes son demasiado importantes para mi, así que una vez que esto termine, ya no tendrás que preocuparte. Si sigues siendo tan tonto me preocuparé más, dice Aqua. Eh estabas despierta. Dice Cazuma avergonzado. Si te pones a hablar al lado mío era obvio que me despertaría, dice Aqua. Je, jeje. Cazuma ríe incómodamente mientras desvía su mirada, Aqua levanta la manta con su mano, haciéndole un lugar a Cazuma en la cama, estás cansado verdad, ven, no deberías irte a tu cuarto, acuéstate o quemaré todas tus revistas porno. Si señora, Cazuma se acostó al lado de Aqua en la cama, mientras le daba la espalda a esta. Aqua también le daba la espalda a Cazuma en la cama, Cazuma, no quiero que te pase nada. Dice Aqua, no sé lo que hagas, pero, es peligroso, no voy a mentirte Aqua, lo es. Pero no voy a dejar mis deudas sin pagar, Aqua se da la vuelta y coloca sus manos en la espalda de Cazuma, y si te pasa algo. ¿Qué pasaría con Darkness, conmigo, Iris y Griega? Con Megumin. Cazuma se da la vuelta en la cama para ver fijamente a Aqua, Aqua aunque me pasara algo, yo jamás las dejaría, Cazuma suspira profundamente, no sé si lo entenderías, yo, es cierto, tal vez no lo entendería, pero dime, explícame, no me dejes fuera, Megumin era mi amiga también, pero tú no me dices nada, solo sales y vuelves tarde, nunca me dices nada, sé que soy tonta, lo sé, lo sé pero aún así somos amigos ¿verdad? Quiero estar involucrada en tu vida, no quiero que me dejes a un lado, no quiero quedarme sola de nuevo, si te pierdo como a papá yo, yo, preferiría morir, no quiero estar sola de nuevo. 20 Kazuma acaricia el pelo de Aqua, si Aqua eres tonta y una diosa inútil, pero yo no te dejaré sola, eres tonta por creer que lo haría, bien, te contaré lo que pasa, pero no dejaré que te involucres, esto es una deuda que es solo mía y de nadie más. Kazuma le explica toda la situación a Aqua, le dice todo lo que sabe de la explosión de su casa y lo que le pasó a Megumin, además de los tratos que hizo con Vanir solo para poder poder encontrar al bastardo que la lastimó y el trato que hizo con Vanir para salvar a Darkness del matrimonio forzado, además de que todo eso era la causa de por qué querían matarlo además de que trabaja para Vanir. Ya veo, creo que, puedo llegar a entenderlo, dice Aqua, pero Kazuma, solo quieres venganza, nada bueno puede salir de eso, Megumin no querría que hicieras nada por ella si saldrás herido, dice Aqua 11 yo no pienso eso, hasta ahora todo ha salido bien, y en un principio fue el quien se metió conmigo, solo me estoy devolviendo el favor, esto es personal, aunque Megumin no lo desee yo si, dice Kazuma 2 Aqua toca la mejilla de Kazuma, si te pierdes en el odio, es difícil volver al camino donde empezaste, dice Aqua. Tal vez tengas razón, aún así, ya elegí recorrer este camino, si no hago nada es como decir que cualquiera puede lastimar a mi familia sin que yo no diga nada, ya te dije todo, aún así no le digas nada a Darkness, no quiero preocuparla a ella también, solo confía en mi, toda saldrá bien porque tengo suerte, dice Kazuma, ya es tarde, tengo trabajo mañana, tengo que dormir, buenas noches. Kazuma se dio la vuelta en la cama y fingió dormir hasta quedarse verdaderamente dormido. Lo único que Aqua podía hacer es ver como Kazuma cambiaba, y rezar por él. Varios días después Kazuma e Iris además de varios hombres de Banir fueron de noche al lugar donde se suponía que estaba Beldía, un barrio muy lúgubre de Kioto, había drogadictos tirados en el suelo como sacos de papas, y Beldía se encontraba en un pub llamado Castillo según Silvia, Kazuma e Iris debían entrar en ese bar y acabar con todos pero habían demasiados drogadictos, era una tarea difícil de realizar pero no imposible, una buena forma de hacer salir a Beldía era hacer explotar el pub para que salga, pero estarían poniendo en riesgo a más personas, tal vez no las mejores o más inocentes, pero no eran objetivo de Kazuma, aún así la decisión era suya, el único que podía dar la orden de volar por los cielos a Beldía era Kazuma, bien, no me gusta la idea, pero, dice Kazuma. Oni-chan, debemos cerrar todas las rutas de escape, o si no lo perderemos, unme está bien, está bien, lo haremos, haremos volar ese castillo, cierren todos las rutas de escape, yo, Iris y 5 hombres se quedan conmigo, el resto que cierre las rutas de escape, también las alcantarillas, siempre escapan por ahí, siempre. Es la primera vez que haces esto, dice Iris, confía en mí, lo cliché puede ser útil a veces, está bien, entonces la misión. La misión empieza ahora, capturamos a ese bastardo, dice Kazuma con una mirada seria. Capítulo 39 Captura. Kazuma, Iris y el equipo de hombres de Banir se puso en movimiento, los hombres fueron a bloquear cada posible ruta de escape que podría usar Beldía para huir, ya que Kazuma e Iris planean hacer volar por los cielos el pub. Entonces Iris, ¿cómo colocamos la bomba? Dice Kazuma. Bueno, la mejor manera es meter la bomba dentro del lugar, dice Iris. Y como vamos a hacerlo, podemos hacernos pasar por clientes, pero aún así eso es peligroso. Venga, vamos, tengo una idea, dice Iris. De acuerdo, dice Kazuma. Sígueme la corriente, dice Iris. Kazuma e Iris caminan hacia la puerta del lugar donde había un enorme guardia de seguridad. Tienen edad para estar en esta clase de lugares niños. Dice el guardia. Claro que sí grandullón, oye, tienes brazos muy grandes cuánto peso levantas, debes ser muy fuerte, dice Iris coqueteando con el guardia. Jeje, bueno, levantó 300 kilos. En serio, genial con razón, trabajas de guardia de seguridad, mi amigo y yo queremos entrar, los dos tenemos edad, podrías dejarnos pasar, dice Iris agarrando el brazo del guardia y pegándose a él. Jeje, claro, claro dulzura, dice el guardia. El guardia deja entrar a Kazuma e Iris mientras que Iris le guiña el ojo. Eso fue fácil, dice Kazuma. Es lo primero que te enseñan en el orfanato donde crecí, como utilizar lo que tienes a tu favor, en mi caso ser linda, dice Iris. No dudó de eso, dice Kazuma. ¿Crees que soy linda Oni-chan? Tengo la hermana más linda del mundo, dice Kazuma. Kazuma e Iris habían entrado mientras hablaban y se acercaron a la barra mientras un montón de personas bailaban en la pista de baile detrás de ellos. Plantaré la bomba en el baño, dice Iris. Están bien, me quedaré en la barra, ve. Iris se dirigió hacia el baño mientras que Kazuma caminó hacia la barra y llamó al que atiende la barra y le pidió un trago. El cual dejó un vaso con whisky frente a Kazuma, el vaso sudaba mientras que Kazuma lo veía, Kazuma lo tomó completo de un trago, así que pidió otro, Kazuma veía como las gotas de agua en el vaso se unían unas con otras mientras esperaba. Me gustaría beber con ella, dice Kazuma en voz baja. Ya volví, dice Iris detrás de Kazuma. Bien, oye que te paso, dice Kazuma. Iris parecía un poco desaliñada, como si se hubiera peleado con alguien. Bueno, alguien me vio en el baño y trato de pasarse de la raya conmigo, ahora está en el baño inconsciente, y planté la bomba debajo de él, dice Iris 61. Bien, entonces, nos vamos, dice Kazuma. Esperemos al otro lado de la calle, dice Iris. Bien, cuánto falta para que la bomba estalle. Dice Kazuma al llegar a sus posiciones. Iris saca un control con botones de su bolso, es mejor hacerlo explotar ahora. Bien, entonces que empiecen los fuegos artificiales, dice Kazuma. Iris aprieta el botón y el pub explota. Oye, de que estaba hecha la bomba que pusiste, dice Kazuma con cara de póker. C4, es bastante útil. ¿Y cuánto de eso pusiste? Dice Kazuma. Como 4 kilos, más o menos. Lo puse por donde pasaba una tubería de gas, por eso hallo tanto fuego, dice Iris. Y ya veo, la gente está corriendo como loca, veremos qué hará el tal Beldía, dice Kazuma. En eso que esperaban el celular de Kazuma suena. Este contesta y era un hombre sebanir que dijo que Beldía trataba de huir por las alcantarillas. Bien vamos, dice Kazuma con una sonrisa. Te dije que escapan por las alcantarillas. Bien, tenías razón. Los hombres de Banir tenían a Beldía acorralado en las alcantarillas, este no podía ir hacia atrás pues solo volvería a un pub en llamas. No pensé que los perros de Banir-san vinieran a por mí. Dice Beldía a los hombres de Banir que lo apuntaban con sus armas. Kazuma llega detrás de estos y se pone frente a los hombres. Beldía-san, supongo, vendrías con nosotros. Dice Kazuma. Ja, qué amable, pero fueron ustedes los que destruyeron mi castillo no es así. No lo sé, tal vez solo fue una fuga de gas conveniente, dice Kazuma. ¿Y tú quién eres mocoso? Dice Beldía. No me conoces. Tu jefe quiso matarle hace poco, y lo logro en parte por eso quiero encontrarme con él, podrías decirme dónde está. Tú, tú eres el mocoso que Mao-sama quería muerto, Satou Kazuma, verdad, tal vez, ahora qué prefieres. Venir caminando o atado. Dice Kazuma. Un prefiero, tu vida. Beldía corrió y se desplazó cerca de Kazuma a una velocidad olímpica. Kazuma no tuvo tiempo de reacción, Beldía lo agarró del cuello y le puso un cuchillo en su garganta, los hombres de Banir lo rodearon, ja ja ja, en serio creen que están en posición de apuntarme con un arma, ahora saldré de aquí o mato a su jefe, dice Beldía. Kazuma ríe un poco. Burlándose de Beldía. Que es tan gracioso mocos, dice Beldía presionando el cuchillo contra el cuello de Kazuma. Bueno, actuaste exactamente como creí que lo harías, eh. Ugg, una bala tranquilizante impacto contra Beldía desde las sombras de las alcantarillas, Iris se había quedado atrás a propósito para hacerlo en caso de ser necesario justo como Kazuma se lo había ordenado. Ah, qué cliché, bien nos lo llevamos, amárrenlo nos lo llevamos. Luego una larga noche Kazuma regresa al muelle, donde Banir lo espera en su camioneta blanca de siempre, Banir baja de esta. Hola muchacho, veo que hiciste un buen trabajo, ahora solo queda averiguar dónde está lo que buscamos, dice Banir. Entonces, conseguiste algo de Beldía. Dice Kazuma. Aún no, se resiste a hablar, pero tarde o temprano todos hablan, siempre hablan, quieres intentar. Dice Banir. Sí, necesito hacerlo hablar rápido, estoy cansado de esperar, dice Kazuma. Bien, entiendo déjame enseñarte cómo hacer hablar a alguien, tal vez te manches un poco. No le tengo mucho afecto a esta ropa, terminemos con esto quiero ir a casa a descansar, dice Kazuma. A la mañana siguiente Kazuma estaba manchado de sangre y con una sonrisa en su rostro, es hora de hacerle una visita a Mau.